Los llamados de las organizaciones de Quepos tuvieron eco en la Comisión de Ambiente. Los diputados del Grupo Legislativo acordaron iniciar una investigación a profundidad del deterioro del Parque Nacional Manuel Antonio. Boris Marchellani, de la Asociación Fuerzas Vivas de la zona, citó una serie de inacciones por parte del Estado que perjudican al parque, tales como no compra del terreno protegido en su totalidad, permisos de dragado de ríos, sedimentación, plantaciones de arroz y palma africana dentro del parque, deterioro de las instalaciones, entre otros. Aseguran que con los dineros que recibe el parque podrían solventar los problemas, pero todos los recursos son desviados. El diputado Gerardo Vargas lamentó la situación. Yo creo que en honor a esas personas que lucharon tantísimo y por las que tenemos el Parque Nacional Manuel Antonio, esta comisión no se puede hacer la de la vista gorda. Las denuncias que se presentan son gravísimas y quiero decir que muchas de esas denuncias ya son conocidas durante los meses anteriores por parte de las autoridades del Minaya. De hecho, en una gira del año pasado nos hicieron, nos llevaron a conocer en el sector de Playa del Rey algunos de los dragados. y la gente del Minaya decía que era una barbaridad, que una compañía privada se había metido al Parque Nacional y tal y cual. Y para que ustedes tengan idea de lo grave que es esto, apareció la compañía privada diciendo, señores, perdón, nos metimos al parque, pero nos metimos al parque a solicitud del director regional del área de conservación Pacífico Central, a solicitud del director regional de ACOPAC, y aquí está el documento que lo prueba, es decir, donde el director regional, don Alfonso Huarte, quien hoy dice en algún medio de comunicación que le da vergüenza pasar por Quepos, porque Quepos duele a cloaca y no sé qué cosas, y búsquelo, ahí está en un medio digital. Ese mismo señor que ofende hoy al pueblo de Quepos, le pidió a una compañía privada la colaboración para hacer esos trabajos y esa compañía privada que después fueron a denunciar, le pidieron ayuda y después la fueron a denunciar, va y consigue una viabilidad ambiental aprobada por CETENA, por los señores que estuvieron aquí la semana pasada, que no se despidieron. Esos señores que se dijo que había que cerrar, le dieron la viabilidad ambiental para hacer ese trabajo con esas coordenadas en el Parque Nacional Manuel Antonio. La diputada Laura Garro refutó algunas de las críticas realizadas y leyó una lista de obras que el gobierno está ejecutando en el parque. Sin embargo, junto a la congresista Marcela Guerrero, apoyaron la investigación. Pero hay situaciones que sí se vienen trabajando, que es importante que esta comisión investigadora vea no sólo la parte del grupo de ustedes, sino la parte también del gobierno, en qué ha venido trabajando el gobierno y cuáles son las soluciones que le ha venido dando a los diferentes problemas. Por ejemplo, yo tengo aquí datos de que en el abastecimiento de agua suministro permanente al Parque Nacional Manuel Antonio de parte de AIA. AIA cambió tuberías, cambió válvulas en el parque. Eso fue ejecutado en la primera semana de marzo.